Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa debutó como portero del Málaga en el partido amistoso en el que su equipo venció 4 a 1 a la selección de Qatar, la cual le marcó su primer tanto al arquero mexicano a los 5 minutos del encuentro. Hatim fue el encargado de abrir el marcador y anotarle su primer gol como arquero del Málaga a Ochoa, quien después no fue requerido constantemente, solo un par de intervenciones más y fue sustituido en la segunda parte. Al 25, Juan Mijiménez empató el cotejo mientras que Luis Alberto Romero puso en ventaja al cuadro español al minuto 30. Roque Santa Cruz se encargó de sellar el 4 a 1 con un tanto en los primeros instantes de la parte complementaria y consiguiendo su doblete en el 90. México Explorer ¡Gracias!